Este inicio del siglo XXI ha sido muy duro con el puerto. Las tragedias se repiten en Valparaíso y si no es el fuego, es el gas o el agua el que en segundos acaba con barrios y cerros patrimoniales exponiendo la vida de los porteños. Esto es una desgracia. Mi hermana está aquí, a pasos del incendio. ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El 2014, el fuego se llevó casi 3.000 viviendas y dejó 15 muertos. El 2017, otro incendio en los cerros nuevamente reveló la frágil infraestructura y la mala planificación urbana. La ciudad antigua requiere monitoreo, trabajos sistemáticos de prevención de este tipo de situaciones. Se invierte en unos planes, me acuerdo hace unos años atrás, de pinturas de fachadas. ¿Y qué sacamos con pintar la fachada? Que es como un maquillaje, ¿cierto? Cuando por dentro los edificios tienen problemas. O sea, uno no puede saber en qué condiciones está el edificio si no entra, no lo ve como está en su estructura interior. Recordada es también la explosión del 2007 en Calle Serrano. Murieron cuatro personas. Como dos días, tres días que estaban avisados ya de que había olor a gas. Y ahí no pasó nada. Es una situación frecuente acá en este sector, es cosa que le pregunten a toda la gente. La antigua infraestructura voló debido a una fuga de gas en un sector portuario que fue el más importante del país y que tuvo su esplendor a comienzos del siglo XX. Hoy gran parte de los 295 mil habitantes vive en los cerros, pero abajo, en el llamado Plan de Valparaíso, hay solo 7 mil personas. Hay mucha gente que no vive todos los días en Valparaíso y que idealiza esta precariedad de los campamentos, de los cerros, de la pobreza, esta ciudad sufrida también, a los cuales los poetas le cantan y le escriben. Y eso es fatal, porque lo que tú haces es idealizar en el fondo la precariedad, la informalidad, y crear un Valparaíso imaginario que no tiene que ver con el que sufren la gente todos los días. Muy pocas personas habitan en la Almendral y eso implica poca fiscalización, poca vigilancia, y los pocos que habitan además con dificultades de recursos, la incapacidad de mantener edificios que tienen una condición patrimonial en general, con esta lógica del anfiteatro, pero que vemos que es insuficiente porque es inaceptable es cierto que situaciones como estas, que son previsibles, no puedan ser advertidas. En el 2009 fue una matriz de agua la que mostró su precariedad, reventando en el cerro El Litre y llevándose a su paso 11 casas. Mi nieto me decía, mamá, tenemos que salir, mami, salgamos para afuera que estamos en peligro. Salía bien y era un río gigante, gigante, así que corría, corría, corría. Recuperar, demoler o reconstruir es todo un desafío para Valparaíso. Al ser una ciudad patrimonio de la humanidad, cualquier inversión requiere de permisos extraordinarios que demoran en ser tramitados. Y si el Consejo de Monumentos Nacionales cree que esto es un monumento, y un museo pone que ponga la plata, pero lo que no puede hacer el Consejo de Monumentos Nacionales es parar toda la inversión para tener este museo mientras la gente no tiene empleo, mientras las casas están cayendo, porque ellos tienen que estudiar a ver cómo se remodela. El Consejo de Monumentos Nacionales tiene mucha responsabilidad en lo que ha pasado en Valparaíso, porque retrasa los proyectos, porque incorpora una burocracia absolutamente inexplicable y porque además le pone costos que los vecinos no pueden asumir. Entonces tú tienes un museo europeo con costos de mantención de una ciudad pobre, y eso no resiste análisis. Los propietarios son personas que tienen responsabilidades en esto, la municipalidad también, en los espacios públicos y en las condiciones de seguridad, porque también hemos visto otras veces en otro tipo de edificios que no son este, que caen, por ejemplo, cornizas. Todo indica que la ciudad resiste en el 2019, pero con una infraestructura de los años 30, una joya del Pacífico que ya no brilla como en antaño. ¡Gracias!